detienen el envejecimiento siete alimentos que te ayudarán a ser joven por siempre el envejecimiento es un fenómeno natural que afecta a todos los seres vivos consiste en una serie de cambios físicos mentales y sociales que se producen a lo largo de la vida y que determinan la capacidad de adaptación y funcionamiento de las personas el envejecimiento no es una enfermedad sino una etapa más del ciclo vital que implica oportunidades y desafíos la cultura pinta al envejecimiento como algo indeseable muchas veces pero según la organización mundial de la salud el envejecimiento de la población es uno de los mayores logros de la humanidad recordemos que hasta hace algunas décadas llegar a los 50 años era casi impensable aunque algunos lo vean bajo un lente negativo y otros bajo una perspectiva más positiva lo cierto es que el envejecimiento es una realidad que nos concierne a todos por eso debemos asumirlo con responsabilidad actitud positiva y solidaridad intergeneracional por eso el objetivo será envejecer saludablemente el envejecimiento saludable es el proceso de optimizar las oportunidades de salud participación y seguridad para mejorar la calidad de vida a medida que las personas envejecen para ello es necesario promover estilos de vida saludables prevenir y tratar las enfermedades crónicas fomentar el desarrollo personal y social y garantizar el respeto y la dignidad de las personas mayores suscríbete al canal para acceder a la información más valiosa acerca de tu salud en el ámbito de mejorar el estilo de vida para alcanzar la meta de una senectud saludable entra la alimentación los hábitos alimenticios y los tipos de alimentos que son consumidos los alimentos son muy importantes para evitar el envejecimiento ya que nos aportan los nutrientes necesarios para mantener la salud de nuestras células y tejidos algunos alimentos tienen propiedades antioxidantes antiinflamatorias y regeneradoras que ayudan a prevenir el daño celular causado por los radicales libres que son los principales responsables del envejecimiento prematuro en este vídeo te hablaremos en detalle sobre algunos de los alimentos que se jactan de ser anti edad y que si eres mayor de 50 años no puedes dejar de consumir algunos de los alimentos que más ayudan a retrasar el envejecimiento son el té verde contiene polifenoles y catequinas que protegen las células del estrés oxidativo y previenen el deterioro cognitivo es decir la conocida demencia senil las enfermedades cardiovasculares como derrames cerebrales y el cáncer es un clásico de la cultura oriental y como has de saber la población asiática es orgullosamente longeva y una gran razón que explica su longevidad es que su dieta es rica en infusiones como el té verde te recomendamos consumir entre 3 y 5 tazas al día para poder obtener los beneficios de esta milenaria bebida los huevos son una fuente de proteínas que podemos encontrar fácilmente en nuestra alacena y representan una fuente de proteínas de alta calidad ya que contienen péptidos unos componentes que mejoran la función mitocondrial y previenen un problema frecuentemente ignorado que aqueja a las personas de tercera edad y es la sarcopenia la pérdida de masa muscular asociada al envejecimiento se caracteriza por la pérdida de masa fuerza y funcionamiento de los músculos en los adultos mayores los signos y síntomas incluyen debilidad cansancio falta de energía problemas de equilibrio y dificultades para caminar y mantenerse de pie si te identificas con alguno de estos síntomas es probable que tu ingesta de proteínas y aminoácidos de absorción rápida no sea la suficiente esto lo puedes resolver de manera práctica añadiendo de 2 a 3 huevos en tu dieta diaria no te preocupes demasiado por aumentar tus niveles de colesterol ya que se ha demostrado que esta cantidad de huevos no es significativa para aumentar tus lípidos en sangre antes de darte los últimos consejos no olvides suscribirte los arándanos son ricos en anticianinas unos pigmentos que tienen efectos antiinflamatorios neuroprotectores y anticancerígenos según varios estudios de nutrición clínica los arándanos pueden tener beneficios para prevenir el envejecimiento y proteger al cerebro debido a su alto contenido de flavonoides un compuesto natural antioxidante que neutraliza la acción de los radicales libres y tiene efectos antiinflamatorios y antibacterianos los flavonoides también pueden reducir la inflamación y el riesgo de desarrollar demencia y otras enfermedades neurodegenerativas comer sólo media taza de arándanos al día a los 50 años podría ayudar a evitar la demencia otro beneficio es para las mujeres los arándanos rojos son excelentes para evitar y mejorar la cistitis e infecciones del tracto urinario que después de cierta edad podrían ser responsables de la incontinencia urinaria los arándanos son buenos para la cistitis porque contienen pro anto cianidinas unos compuestos que evitan que la bacteria escherichia coli se adhiera a las paredes de la vejiga y las vías urinarias causando la infección el arándano rojo americano es el que tiene más pro anto cianidinas y se puede consumir en forma de jugo cápsulas o extractos los frutos secos como las almendras nueces pistachos y avellanas son anti envejecimiento porque contienen antioxidantes como la vitamina e el selenio el zinc y el resveratrol que protegen las células del daño causado por los radicales libres y previenen el deterioro de la piel el cabello y los órganos los frutos secos también aportan ácidos grasos omega 3 que tienen un efecto antiinflamatorio y mejoran la salud cardiovascular además los frutos secos son ricos en fibra que ayuda a regular el tránsito intestinal controlar el colesterol y el azúcar en sangre y mantener un peso saludable estos son sólo algunos ejemplos de alimentos que pueden ayudar a evitar el envejecimiento lo ideal es seguir una dieta variada y equilibrada que incluya frutas verduras cereales integrales legumbres pescados carnes magras y lácteos bajos en grasa también es importante evitar el consumo excesivo de calorías azúcares grasas saturadas sal y alcohol así como mantener una buena hidratación y practicar ejercicio físico regularmente todos estos consejos serán útiles para hacer modificaciones en tu estilo de vida que aunque parezcan pequeñas tendrán un impacto significativo en retrasar todos los cambios indeseados que acompañan al envejecimiento y te quedarás solamente con los beneficios de llegar a la tercera edad recuerda que superar los 50 años de vida con salud y energía es un privilegio por el cual se debe trabajar y este privilegio se gana mediante la buena alimentación y el ejercicio físico si te ha gustado el vídeo y has aprendido algo nuevo dale like y suscríbete a nuestro canal